Hola, buenas, esto es Cinemateca Kochamba y Fermi nos va a dar la brasa. Hace poco he visto Hellraiser, el reboot de 2022, y... ¡me ha gustado! Antes de nada decir que... Este podcast contiene spoilers, bueno, en este caso de strippers, pero no muchos, creo, bueno, eso creo. Una chica exalcohólica es tentada por su rollete también exalcohólico a robar un algo valioso. Ese algo valioso es nada más y nada menos que la caja puzzle supermítica del cine gore y de terror. Más o menos esto sería el detonante de la acción, aunque haya más matices. Para empezar, la película habla de la redención y del ansia de poder y de sus consecuencias. Me ha gustado por la historia, que no es que sea original del todo, pero está bien. Hay bien de gore, aunque pueda tardar en aparecer un poquito, en una secuencia que, uff, muy bestia. Solo es un detallito, pero es tan explícito que, buah, me ha impresionado mucho. No os lo voy a escribir, es que es mejor que lo veáis, es mejor que lo veáis, pero suelo decir que no se volvieron a ver las anginas de la misma manera. Bien, en un principio, cuando me enteré que iban a hacer otra película de Hellraiser, me dije, buah, otra mierda. Que la mayoría de secuelas de esta saga, pues son a cada cual peor. De ponerla, ver cinco minutos y quitarla. Así. Pero no, era un reboot. Vale, vale, está de moda. A ver qué tal. El de la matanza de Texas me gustó. Screen 5 me gustó, aunque me gustó más la 4. Pero bueno, estos dos ejemplos son recuelas. Mezcla de reboot y de secuela, como su nombre indica. Pero no, esto es un reboot puro y duro. Y con Cliff Barker coproduciendo. Vale, guay, guay. Pero el personaje de Pingeth, el sumo sacerdote de los cenobitas, iba a ser un personaje femenino. Y había visto por ahí que se referían a la película como Hellraiser ella. Y bueno, después de que Doug Bradley haya interpretado tantas veces a ese personaje, te dicen Hellraiser y la imagen que te viene es la suya, como Pingeth ahí en la mítica portada del VHS. Que pasabas por delante de ella en el videoclub y decía, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? ¿Qué mal rollo, no? Con la cara llena de pelabos. Pues no, pues no. Prejuicios fuera en la vida. La peli está muy bien. Al empezar a ver la peli y ver que la protagonista era una chica, era una mujer. Dije, bueno, pues será la historia de cómo este personaje se convierte en Pingeth, ¿no? Pues no, pues tampoco. Suelo decir que la película es la mejor de la saga en años. Así, tendrá sus retactores, como todo en la vida, pero bueno, haya ellos, es problema de ellos. A mí me ha parecido que es una mezcla entre la película original y la segunda parte de la saga. La primera, de 1987, dirigida y escrita por Cliff Barker, basada en su novela de Hellbone Heart, el corazón condenado, como lo llamaron aquí, es súper mítica. Es una de mis películas favoritas de terror y gore. Cada vez que aparecen los cenobitas, te cagas. La escena de la resurrección es que es la puta hostia. Es la resurrección ahí a partir de una gota de sangre de cana baldosa, un buen chorrazo de sangre de cana baldosa, y empieza a surgir ahí poco a poco, bueno, me parece brutal. Igual visto hoy a más de uno le parece cutre, pero es que a mí me parece la hostia. Que el placer de cutre no tiene puta idea, es la puta hostia con la música y todo, ahí como se va transformando, súper mítico. Y luego ya, como víctima a víctima, el personaje de Frank se va haciéndose ahí, se va componiendo las partes del cuerpo, súper guapo, súper bestia. Y luego al final, al final de la peli, es como, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Sin más, brutal. La segunda, Hellbone, del 88. Cliff Barker no dirige, pero cogeniza y produce. Solo ya como aparece el personaje de Julia, de un colchón, de un colchón mugrento ahí sangroso, echan unos hechizos ahí y aparece el personaje y dice, buah, flipas. Luego van al infierno y está allí Frank, el que resucita en la anterior peli. Y hostia, o sea, es que puntazo. Y el final, el final, el final del reboot tiene muchas similitudes con el final de la segunda parte. Pues eso, que han cogido elementos de las dos primeras películas de la saga para hacer un reboot decente y digno. Que no es ninguna obra maestra, pero ya como he dicho antes, es una de las mejores películas de la saga. Ha habido un detalle que me ha gustado mucho. La protagonista encuentra un libro manuscrito que habla de la caja puzzle. Y de sus configuraciones, que son seis, cada una con su significado. Claro, yo solo conocía o recordaba la primera, ¿no? La primera configuración, que es la configuración del lamento. Este es el detalle que explica un poquito más, y lo que conlleva cada configuración, y que víctima a víctima va cambiando la configuración, está muy guapo. Y es de agradecer. En 1994, la película original, la saga en general, la novela, se hicieron más famosas porque dos desgraciados crearon un juego de rol basándose en la novela y en otros libros de Chris Barker, creo, y una noche salieron a jugar a la calle. ¡Qué majos, ¿no? ¡Qué animaos! Pues su aventura acabó con la muerte de un pobre hombre que estaba esperando a la autobús para ir a trabajar. Pues estos dos mermados de la vida, encima se jactaron de ello. Estaban jugando de rol con sus amigos y echan una noticia. Dicen, ah, pues hemos ido nosotros, jojo, hemos ido nosotros. ¿Te acuerdas ayer? Jojo. Uno de esos amigos que está jugando de rol, pues está flipo, y a ver, estos gentuzos están diciendo esto, que han matado a esa persona. Y gracias a ese amigo, le escogieron. Hay que ver cuánto, cuánto desgraciado, cuánta mala gente, cuánto puto loco hay por el mundo. Pues bueno, a partir de ese momento, se empezó a demonizar los juegos de rol, se creó un miedo y una mística alrededor de ellos. Sobre todo, pues porque en la sociedad en general no se sabía lo que era un juego de rol. No se sabía, ¿no? Ahora tampoco hay mucha gente que lo sepa, ¿no? Más que los que juegan, ¿no? Pero bueno, está más extendido el conocimiento de lo que es. Y claro, ahí estaban los medios de comunicación para desinformar, obviamente. Vamos a corrernos un súper estúpido a ver. Cliff Barker también dirigió y escribió Razas de noche, basado en una novela suya, en su novela Cabal, que la tengo por ahí a ver si la leo algún día. Que tiene muy buena pinta, la verdad. Es un loculón de la hostia. Un loculón de los gordos, con mutantes, inframundos, y David Cronenberg haciendo de psiquiatra psicópata. Luego en el 95 también dirigió El Señor de las Ilusiones. La dirigió y la escribió, basado también en un relato suyo. Pero aquí ya está, le salió a regulinchi. La historia no es que esté mal, pero tiene unos efectos especiales que... Unos efectos especiales prematrix. Que ya eran malos en su día, pues imagínate, vistos hoy. Estos sí que son cutres, cutres. Los otros no. El de la resurrección no, pero estos sí. Y... Joder, ¿quién ha dirigido esto? ¿Quién ha dirigido el reboot? Pues un tal David Bruckner, que ha hecho un fragmento de la antología VHS y la muy recomendable de Night House. Me gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad. Entrego bastantes cositas. El hombre. Lleva un tiempo ahí asentado en el terror. Bueno, si has llegado hasta aquí, felicidades. En nada empieza el FANT, Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Otro año más. Otro año más iré a ver las películas gratuitas, como casi siempre. Como siempre o como casi siempre. Bien, el año pasado lo vi allí Jacinto, que tengo por ahí un vídeo pendiente. Lo tengo escrito, pero lo tengo... Lo escribí hace un año, lo tengo pendiente, a ver si... Lo quiero dar una vuelta, meter otra película en el mismo vídeo. Y hace varios años me pasó una cosa súper curiosa con una película de Aria Argento. ¿Por qué os cuento esto? Porque en los próximos días haré una encuesta en el apartado de mi canal llamado Comunidad para ver qué vídeo queréis que haga antes. Mi comunidad. Bueno, tengo casi 300, solo he quedado un cacho bastante para llegar a 300 suscriptores. La media de visualizaciones de cada vídeo es 100 o así, a veces menos, a veces más. Y pues eso, a ver si participa alguien. Pues nada, hasta la próxima. Abraza. Un abrazo y mucho cine. Un abrazo y... Un abrazo.